¡Familia Niners, sean todos bienvenidos a Canal 49! Un gusto saludarlos, ya tenía una semana que no nos veíamos, no pude hacer podcast el lunes pasado, pues razones de causa mayor, el pasado 9 de mayo mi papá pasó a mejor vida y pues bueno, por razones lógicas no pude estar por aquí, fue quien me enseñó todo respecto al fútbol americano y soy Niner gracias a él, así que pues bueno, este programa está total y completamente dedicado al señor Luis Ledesma González, mi padre fue el Niner número 1 para mí, así que comenzamos. La euforia llamada Trey Lance ha pasado al menos por el momento, lo que sea que vaya a ser con el nuevo mariscal de campo de los San Francisco 49ers, los habremos llegado su debido momento. Es hora de revisar a otros 7 jugadores que llegaron vía draft a la organización, nuevo talento, nueva sangre y nuevas posibilidades de renovar y fortalecer líneas en el equipo para buscar en este 2021 el tan ansiado sexto anillo para los San Francisco 49ers. Como ya lo hablamos el pasado jueves, los 49 seleccionaron a quien en un futuro será el coreback que guiará a la ofensiva gambusina y el sucesor de Jimmy Garopolo se llama Trey Lance. El análisis de él lo pueden ver en el programa de la semana pasada, así que entremos de lleno con los demás miembros que llegaron a la organización y algunos agentes libres no drafteados. Los Niners reforzaron líneas importantes y que necesitaban profundidad, dos linieros ofensivos, dos corredores y tres backs defensivos fueron los elegidos en esta clase, pero además como agentes libres no drafteados llegó un receptor abierto, un ala cerrada, dos linebackers y un mexicano, así que vamos a revisar a todos y cada uno de ellos. PIC 48 Segunda Ronda Liniero ofensivo Aaron Banks Notre Dame Un guardia ofensivo egresado de Notre Dame, un angelito que mide 1.96 metros de altura y pesa 153 kilogramos. Para que entiendan las dimensiones de este gigante he de decirles que Trent Williams, nuestro tacle izquierdo, mide lo mismo pero pesa 8 kilos menos. Aaron Banks puede correr las 40 yardas en 5.26 segundos y solo permitió dos capturas de mariscal de campo y 19 presiones al coreback en 443 snaps. Esto debido a la velocidad de sus pies y la fuerza y extensión de brazos que hace ver literalmente como gatitos a los cazadores de cabeza que lo enfrentan. Su posición natural en los irlandeses peleadores era de guardia izquierdo, pero se espera que haga la transición a guardia derecho en el equipo. Una posición en la que en los últimos años la organización no ha invertido mucho y que era muy importante hacerlo ya. Aquí en Canal 49 se los comenté muchas veces y saben que era mi prioridad, así que esta selección por necesidad es mi favorita de toda la clase. Además Banks jugará junto a su ex compañero Mike McClinchy y eso hará mucho más fácil su transición a la NFL y McClinchy seguramente se sentirá mucho más seguro y confiado junto a él. Una selección a la que le otorgo un 10. De los 49 con este pick han acabado de conformar una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL. Pick 88, tercera ronda, corredor Trey Sermon, Ohio State. Sermon fue una pieza muy importante para Ohio State en la recta final de la temporada pasada y en la final por el campeonato de la NCAA, pues Sermon se destapó con 193 yardas en 31 acarreos, promediando 6.2 yardas y consiguiendo una anotación. Además consiguió cuatro recepciones para 61 yardas, ayudando a los bucais a coronarse contra Clemson. Sermon mide un 83 metros y pesa 97 kilogramos. Un corredor con el estilo que le gusta a Shanahan, paciente para encontrar huecos, con buenas manos y duro en el contacto, pues derribarlo constantemente requiere de más de un solo jugador. Me parece que el señor Trey Sermon le vendrá a poner competencia a Mustard y a Wilson por un spot dentro de la unidad. La competencia en el cuerpo de corredores será muy fuerte y eso no hace más que beneficiar al equipo, pues el que nadie tenga un lugar asegurado nos garantizará que quien pise el terreno de juego como titular será la mejor opción para San Francisco desde la semana 1. Además de que la rotación será brutal, a este pick le pongo un 9, pues aunque no lo creía necesario me parece que Sermon puede ser el futuro para la organización y a un costo muchísimo más bajo la próxima temporada. Pick 102, ronda 3, cornerback Ambry Thomas, Michigan. Esquinero de 1.83 metros y 86 kilogramos. Este bajito esquinero no es a Sante Samuel Jr., que es a quien yo quería, pero se asemeja en diferentes aspectos. Thomas puede cubrir en el 1 contra 1, en zonas cortas y medias profundas. Es un esquinero físico con buenos instintos, buen tacleador y con buen conocimiento de las coberturas de zona. El egresado de Michigan puede ser titular sin ningún problema, por el potencial que tiene, pero el haber decidido no jugar en 2020 hace pensar que su proceso tardará un poco más. Ambry Thomas podría jugar como esquinero, pero me parece que su posición natural en San Francisco podría ser la de Nickelback, pues si pueden ver sus highlights, su manera de jugar es muy parecida a la de Kagon Williams, nuestro actual Nickelback, y me hace pensar que en un año podría ser su sustituto natural. Thomas, a excepción de una colitis que presentó en su etapa colegial, es un jugador rentable en cuanto a ser propenso a lesionarse, así que en ese aspecto podemos estar tranquilos. A este pick le pongo un 8, porque no fue Samuel y porque viene de un año sin jugar, y no lo veo participando esta temporada, aunque todo puede pasar. Pick 155, ronda 5, lineero ofensivo, Jalen Moore, West Michigan. Moore básicamente es un hombre que competirá con Aaron Banks por la posición de guardia derecho, pues la posición que jugó en el colegial de tackle izquierdo está más que cubierta con Trent Williams. Se dice que puede moverse a la zona interna sin problemas, así que tendremos que observar su desarrollo en el equipo. Moore es un poco más ligero que Banks, mide lo mismo 1.96 metros, pero pesa 143 kilogramos, que son 10 kilos menos. Esto puede ser una desventaja en cuanto a presencia y su velocidad no es mayor a la de Banks con 5.26 en las 40 yardas. Se dice que no tiene buen movimiento de pies y que suele perder sus bloqueos en movimiento, pero en el Senior Bowl sorprendió precisamente por la suavidad en la que se movía, su versatilidad y consistencia en sus bloqueos. Moore estaba ya prospectado para ser elegido por algún equipo que tuviera un sistema de bloqueo de zona y entre esos estaban los 49ers, así que para Moore será un mano a mano con Banks en la temporada baja. A este pick le pongo un 8. Me gustó que San Francisco fortaleciera la línea ofensiva y creo que Moore podría ser lo mejor que algún limiero suplente que está en el roster en este momento. Pick 172. Ronda 5. Esquinero de Omudry Lenore, Oregon. El segundo esquinero de esta clase, con su 1.80 y 88 kilogramos, este producto de los patos de Oregon es algo muy parecido a Ambry Thomas. Físicamente hablando, buen tagliador durante sus años en Oregon. Tiene buenos instintos al balón y en general buen esquinero en esquemas de zona. Su problema es que en trayectorias rápidas puede perder a sus receptores y tarda en localizar su asignación en trayectorias cruzadas. Además, si es rebasado tarda en recuperarse y difícilmente alcanza su objetivo. Podría jugar como Nickelback y explorar la posibilidad de una transición a Safety Strong. Lenore es un proyecto interesante, pero tardaremos en verlo dentro del campo en ese 2021. A esta selección le doy un 7.5. Creo que tiene potencial, pero habrá que ver si está listo para competir en la NFL. PIC 180 Ronda 5 Safety Talanoa Ufanga Trollanos del Sur de California Ningún jugador en esta clase me gustó y emocionó más que Ufanga. Un Safety al más puro estilo de Troy Polamalu, y no es de extrañarse cuando ha sido una especie de mentor para él, y su juego lo demuestra. Su intensidad, agresividad, inteligencia, versatilidad, hambre e instintos lo convierten en un auténtico robo para los San Francisco 49ers. Talanoa desde mi perspectiva está llamado a ser un jugador de impacto inmediato, y si todo sale bien, los días de Jimmy Ward en San Francisco están contados con la incorporación de esta máquina egresada de los troyanos del Sur de California. Ganador del jugador defensivo del año en 2020 dentro del 12-pack, Talanoa ha jugado prácticamente en todas las posiciones a la defensiva, e incluso jugó como coreback en high school, lo cual en sus propias palabras le ha ayudado a entender mucho mejor los trabajos ofensivos y sus lecturas. Y me parece que dentro de todas sus virtudes, su inteligencia es lo que más sobresale, pues es un estudioso del juego y eso le ayuda a compensar aspectos débiles en su juego, pues por ejemplo, al mostrar falta de velocidad, reduce sus ángulos para llegar más rápido a las jugadas. Sus lecturas pre-snap le permiten anticipar trayectorias largas para no quedarse atrás, y su habilidad de diagnóstico hace que muy pocas veces pierda una asignación de pase o tacleo. El único punto preocupante de Ufanga es su rentabilidad física, pues se ha roto la clavícula derecha un par de veces y se dislocó el hombro del mismo lado durante su carrera colegial, además de sufrir una conmoción en 2019. Si Talanoa Ufanga logra mantenerse sano, será un baluarte en la defensa gambusina. Por esta razón, mi calificación para este pick es de 9.5. Pick 194, ronda 6, corredor Lai Mitchell, Luisiana. Los 49 seleccionaron un segundo corredor en el draft por primera vez desde 1991. Mitchell es un jugador grande y rápido que promedió 6.2 yardas por acarreo en cuatro años con Luisiana. Anotó 46 touchdowns totales, incluidos cinco por aire. Mitchell agrega una tonelada de velocidad a un backfield de los 49 que está siendo renovado. Tiene una estructura densa, mucho equilibrio de contacto y manos suaves. Muy duro de taclear, siempre cae hacia enfrente. Corrió las 40 yardas en 4.35 y para un hombre de un 80 metros y 100 kilogramos es algo para tomar en cuenta. Mitchell estaba prospectado para una ronda baja al venir de una universidad pequeña y sobre todo porque esta clase no fue muy destacada en cuanto a corredores. Además Mitchell tiende a tener dificultades al correr por fuera de los tacles y en campo abierto puede ser tacleado con mucha facilidad a pesar de su velocidad. Sin embargo, al igual que Troy Sherman, Mitchell viene a pelear fuerte por una posición en el roster, así que ni Monster, ni Wilson, ni Heisty, ni Gallant podrían confiarse ante la llegada de estos chicos hambrientos por mostrarse. A este pick le pongo un 7, pues me parece que será difícil verlo lograr un lugar en el roster, tal vez en la escuadra de prácticas. Además de que me pareció que en este pick pudimos tomar algún edge o un linebacker. Undrafted Free Agents Josh Peterson A la cerrada Luisiana Monroe Hijo de Doug Peterson, coach de las Águilas de Filadelfia, este alto y fuerte a la cerrada fue considerado elite dentro de su posición en el colegial. De buen pedigree y con cualidades muy parecidas a las de George Killer. Peterson podría ser un diamante en bruto o un completo fracaso, pero eso ya lo veremos. Justin Hiller Linebacker, Ohio State Este era mi prospecto para sexta ronda y me parece que si los 49 no hubieran elegido a Mitchell, Hilliard habría estado allí. Ya lo analicé y lo pueden ver en el programa los demás, pero creo que Hilliard podría ser un complemento perfecto para Warner y Greenlaw por su velocidad, instintos y versatilidad, pues al no ser un hombre muy corpulento, podría incluso moverse a la zona de los safety sin problema. Elias Sullivan, linebacker, Kansas State Un linebacker con un físico que le permite ser rápido, explosivo y bueno en coberturas de pase, pero que lo hace tener problemas al enfrentar jugadores de gran tamaño. Tiende a bajar la cabeza y perder el objetivo. Sin embargo, muestra buenas habilidades en equipos especiales. Con un buen coach que lo sepa llevar, podría desarrollar el potencial que tiene, pero este año no lo veo más allá de los equipos especiales. Austin Watkins Jr., receptor UAV El apellido Watkins pesa sobre todo por su tío Sammy Watkins, a quien conocemos de sobra, pero Austin está a años luz de él. Este chico muestra flashazos de potencial, pero mi problema con él es que suele ser tacleado con mucha rapidez y a Shanahan le gustan los receptores físicos como Samuel. Veremos qué tanto puede desarrollarse en el equipo, pues se habla de que podría ser el sustituto de Kendrick Bourne, aunque de momento solo lo veo peleando con Richie James por el puesto de regresador de patadas. Alfredo Gutiérrez, tacle ofensivo, tech de Monterrey. El mexicano Gutiérrez llegó a los San Francisco 49ers como parte del programa International Player Padeaway Program de la NFL, en donde se pretende darle oportunidad a talento internacional en la mejor liga de fútbol americano del mundo. Con 2 metros 8 de estatura y 150 kilogramos, Gutiérrez llamó la atención de los Niners, pues ser más alto y pesado que Aaron Banks ya es de llamar la atención. Sin embargo, la transición a la NFL será todo un reto para nuestro compatriota. La NFL es un mundo completamente diferente, sobre todo para jugadores que vienen de programas muy diferentes a los de la NCAA. Gutiérrez podría jugar como tacle derecho, pero también se siente cómodo del lado izquierdo. Actualmente ya está entrenando con los Niners y observando a detalle el trabajo de Williams y McClinch. Él ha declarado que quiere llegar agresivo y dar el 100 en cada oportunidad. Desde Canal 49 le deseamos lo mejor del mundo, mucho éxito y que disfrute al máximo la experiencia en la NFL y en el mejor equipo del mundo, los San Francisco 49ers. Se reveló el calendario 2021 de los San Francisco 49ers. 18 semanas, 17 encuentros, un descanso muy prematuro y rivales que iremos revisando en las próximas semanas. Y desde aquí solo me queda agradecer a mi padre, el señor Luis de Adesma González, por el gran padre y abuelo que fue, por su gran ejemplo para mí, mis hermanos, nietos y todas las personas y corazones que tocó durante sus 80 años de vida. Yo no podría estar aquí hablando con ustedes de fútbol americano ni de los 49 si no fuera por él. No solo me enseñó a dar mis primeros pasos, él me enseñó a atrapar y lanzar un balón. Él me lo enseñó todo. Lo poco o lo mucho que sé de este deporte y mucho de lo que yo he hablado aquí durante estos años venía de su mente y de sus palabras. Me enseñó el amor por este deporte, pero sobre todo por los San Francisco 49ers. Pero sobre todo mi padre me enseñó a darlo todo, no solo en el campo de juego, sino en la vida en general. Porque cada paso es una yarda que avanzamos hacia el objetivo que cada uno de nosotros trazamos en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias padre por tu ejemplo, de verdad. Ahora estás con mi madre ya descansando, ya terminó el juego, vete tranquilo porque lo diste todo. No dejaste nada en el tanque, te vas campeón, te retiras y por siempre serás el jugador que más admiraré en toda mi vida. Les dejo un poema muy viejo que mi padre me compartió cuando yo era muy chico y que me ha ayudado a enfrentar la vida hasta en los momentos más difíciles como este. El juego de la vida Toma el balón hijo mío y te nombro coreback de tu equipo en el juego de la vida. Soy tu coach y te lo doy como es. Solo hay un calendario de juegos durante toda la vida y es un solo partido. En este enfrentamiento no hay tiempos fuera ni sustituciones, tú lo jugarás entero durante toda la vida. Tendrás un gran backfield y mandarás señales, pero tus otros tres compañeros atrás de la línea también tienen gran prestigio. Se llaman fe, esperanza y caridad. Jugarás detrás de una línea verdaderamente poderosa. De un extremo a otro de ellas se llaman honestidad, lealtad, devoción al deber, respeto a ti mismo, estudio, limpieza y buena conducta. Los postes de gol son las perladas puertas del cielo. Dios es el único referee y único árbitro. Él hace todas las reglas y no hay apelación contra ellas. Hay 10 reglas básicas. Tú las conoces como los 10 mandamientos y las aplicas estrictamente de acuerdo a tu propia religión o creencias. Hay también una regla fundamental. Lo que tú quieras que otros hicieran por ti, hazlo tú por ellos. En este juego, si llegas a perder el balón, pierdes también el partido. Aquí está el balón, es tu alma inmortal que debes estrechar contra ti con todas tus fuerzas. Ahora, hijo mío, sal al campo y veamos qué puedes hacer. Gracias. 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 Gracias.